Buenas tardes, buenas tardes, bueno continuamos aquí con esta situación de la explosión Hasta ahora oficialmente dos muertos, no identificados Y los heridos, daba los detalles el doctor El doctor, bueno, vamos con un médico Que daba estos datos de la Guillermo Grullón Vizcaíno Explosión en poliglas Bruno Vizcaíno Bruno Vizcaíno En el sector de vías agrícolas La capital después de las 11 de la mañana Ahí hay muchas unidades No uno uno Cuerpo de bomberos Hay más de 30 camiones del cuerpo de bomberos De las fuerzas armadas El alcalde de la capital, director de la casa Han ido muchos funcionarios Hay que tener cuidado con las informaciones de las redes Exacto, sí La empresa contó su personal Y hasta ahora se ha hablado de dos muertos Que no han sido identificados Uno en sitio y otro fuera Correcto, y varios heridos Cuatro que están en una situación delicada En el área de Aslora Pero esa es la situación La policía pidió que ayudaran los bomberos también Que los curiosos salieran del lugar Incluyendo a los periodistas Incluyendo a los periodistas Está la situación bajo control Porque había otro tanque De gas líquido natural Gas natural líquido Ya está enfriado Sí, está enfriado Está en control eso Pero la primera hora Había una situación muy delicada La explosión se sintió prácticamente En toda la ciudad capital Y el humo se notaba a distancia Y recuerda que para tú Para tú convertir de gas a líquido Este producto Se requiere de muy baja temperatura Y de muy alta presión Exacto Entonces Esa es una combinación complicada Y manejarlo en un patio De una empresa Con tanques En sitio Es una complicación Gracias a Dios Que eso no pasó Incluso En la sesión Del Consejo de la Magistratura En el momento que estaba José Alejandro Ayuso Se había interrumpido unos segundos Porque Lo que estábamos viendo por televisión Notamos que Que se oye un ruido Y que él mira a la derecha Y se está sorprendido Como Óyame, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? Y mira otra vez Y parece que le indicaron Desde la mesa principal Que siguiera Pero Los reporteros del Palacio Reportaron Que hubo un gran movimiento Porque fue una explosión Que se sintió como si fuera Al interior del Palacio Al interior Bueno, en esta empresa Se sintió Pero luego parece En todos los lugares Luego Parece que también hubo un recesito Entre ellos Luego Con el incidente Posteriormente hubo un recesito Que por cierto Van a reanudar a las 3.30 Sobre la Alrededor de la 1.50 El presidente Habló de un recesito Hasta las 3.30 Para almuerzo Mira, Inaypi Tenemos a Rosa Divina Oviedo De Inaypi Sí Directora de gestión De redes De servicios A propósito de atención A niños Afectados en la zona Buenas tardes Bienvenida Solo de la tarde Rosa Buenas tardes a todos Sí ¿Qué nos puede decir Del trabajo de Inaypi? Bueno Nosotros tenemos Un equipo Y aplicamos El protocolo De evacuación Y todos los niños A este momento Están con sus familias Y colaboradores Están en sus casas Gracias a Dios El equipo de seguridad De nuestra institución Fue e hizo una evacuación Del centro de Villas Agrícolas Y ya tenemos Los datos Fueron Situaciones menores Una ventana Una puerta Gracias a Dios Todo en control Pero además de eso Evacuamos el centro De hogar del bebé Y la surta Por ser centros Que pueden estar próximos A la situación De donde ocurrió El desastre Y el que está más próximo ¿Cuántos niños Alberga? Este que está ahí mismo En Villas Agrícolas Tenemos unos 170 niños Aproximadamente Ah bueno Y solo algunos cristales Los niños nunca en riesgo Todos Ningún Ni solo En orden Gracias a Dios Gracias a Dios Así mismo Qué bueno Qué bueno Importante eso Gracias a Dios Y están siendo atendidos Bien protegidos Todo bien Así es Así es Cuando Cuando se reanudan Las actividades normales Uno supone Bueno Todavía hay una situación Ahí difícil Exactamente ¿Perdón? Nosotros tendríamos que esperar El día de mañana Ver cómo acontece Todo el proceso Ajá Entonces tenemos un protocolo De cómo se actúa Ante una situación de emergencia Así que tenemos que esperar Al día de mañana Para tomar las decisiones Cuando vamos a hacer la apertura Y verificando Si se cumplió el protocolo Y verificando exactamente Que no haya ningún peligro Ni para los niños Ni para las familias Perfecto Pues gracias Rosa Divino Viedo A su orden siempre Como no Rosa Divino Viedo Directora de gestión de redes Ella es muy interesante Porque ella Han llamado Estaban llamando aquí Para poder a través de De Sol Dar la información De que los niños Ellos mismos querían Dar la información De que los niños Estaban bien Hola Pedro Vamos a insistir En contactar al director De los bomberos Porque la gente Está haciendo un desastre En las redes Improvisando informaciones Y con este tipo De temas No se debe Dar espacio a inventos Estamos tratando De localizar Al director De los bomberos Tu sabes que La Esta zona Eso es Villas Agrícolas Correcto Próximo A la Nicolás Esa es Próximo a la Nicolás De Obando Esa zona Es un semillero Detrás de ahí Hay un barrio Que se llama Los Coquitos Hace años Cuando yo era muy muchacho Yo iba A esa zona Mucha A visitar Un amigo Y lo extraño Es que todavía Esa empresa Esté enclavada En el corazón De un barrio ¿Eso está lleno De empresas así? No Porque Cristo Rey Tú tienes las otras De plástico Y en el Sánchez Lafe Eso no puede ser Es una cosa terrible Todas debieron ya estar Del otro lado De la circunvalación Que para eso Se habilitaron Pero acuérdate Que fuimos a la circunvalación Y tú sabes que estaba Donde está la zona franca Que se iba a instalar Herrera Y no se mudaron Por un tema Ellos Por un tema De comodidad De inversión Que tienen que hacer Para hacer esa mudanza Prefieren seguir operando ahí Ante la merada indiferente De las autoridades Que saben el alto riesgo Que tienen Yo te voy a decir algo Aquí en el Sánchez Lafe Hay una empresa Me voy a ahorrar el nombre Yo saben quienes son Que hace tiempo Que esa empresa Debió haber salido De la Sánchez Lafe Y la otra que está enfrente De Villahuana Porque está enclavada Que salir de aquí Mira tenemos al Coronel Rafael del Rosario Sí Director de los Bomberos Del Distrito Nacional Coronel Buenas tardes Buenas tardes Cuéntanos General La información Oficial Coronel Perdón La información Oficial Hasta el momento ¿Cuál es sobre esta explosión? Bueno Hasta el momento Lo que tenemos Explotó una carrera Una cárcel Estaba manejada Con gas líquido De ese gas natural Sí La causa todavía No podemos definirla Decirla Y mucho menos El ambiente no es propicio Porque hay que hacer levantamiento Sí Para llegar hasta donde estamos Hay que buscar una área Que te fría Con relación también Que es la tercera fase del fuego La primera fase Que nosotros tenemos del fuego Es la extinción La segunda Es remoción de cómodo Y la tercera Es Detillación Causa Del evento Coronel Ahora mismo Lo que sí podemos decir Dígame Dos cosas Muy puntuales Ya está bajo control El fuego Bueno Para decirte No solamente Está bajo control Está confinado Ahora mismo Estamos en la segunda Estapa del fuego Que es Remoción De escombros Y finalizando Y finalizando Algunos poquitos Que quedan De material combustible Que todavía no han quemado Pero son sencillos Que lo estamos extinguiendo Con una manguera Que se llama De carretera Que lo que tienen Una pulgada Solamente Usualmente Trabajamos De dos De dos y tres Y efectivamente Y lo estamos haciendo Ahora mismo En varios puntos Unos poquitos Ya usted ve que La unjadera No existe Ya que no hay material Combustible Quemando Y en segundo lugar Doctor Coronel El incendio Usted dice Que tuvo Como origen La explosión De la cardera Y se llevó El tanque De gas Inmediatamente No Los tanques De gas Están intactos Intactos Excelente Gracias Eso es Sumamente importante Coronel A simple Así Por la ribita Porque yo sé Que usted tiene Que hacer una Investigación Más profunda Los daños Causados Además De la destrucción De la caldera Y parte De la edificación De la empresa En los alrededores Los vehículos Que uno ve en algunos Videos Caseros Que han subido A las redes Vehículos que han quedado Debajo de escombros Y eso Usted pudiera darnos Una panorámica General Si, si Actualmente Lo que nos puede Es decir Es algo Preliminal Pero si Algo efectivo Es que En el perímetro De Por la Onda expansiva De la extensión Ahí Se colapsaron Parte del Frente De Algunas Cuatro O cinco Viviendas Cuatro o cinco Viviendas Que colapsaron También Al frente Parte de La verja Peréfica Fue el motivo También Del lanzamiento Del material De construcción De la misma Verja Y Causó daño En En el Frente De 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 la Pared De Un desastre Familia Las viviendas Que estaban Frente a la pared Fueron afectadas Por La demolición La explosión La explosión Se convierten En el perdido De parte De Correcto Ahora Mire por qué Lo llamamos Rafael Coronel Hay tanto Invento En las redes Cuántos Muertos Tenemos Cuántos Heridos Cuál Cuál es El diagnóstico En este Bueno Nadie Puede Cuantificar Ahora mismo Por qué Porque hasta Que no se Haga El levantamiento De escombro Con el equipo De busca Y restate Con las ayudas Que tenemos Acá De varias Instituciones Hasta ahora Han salido Alrededor De dos Vítimas Dos Uno Veintiuno De Dos Muertos Dos muertos Heridos Dos muertos Heridos También Es algo Que todavía No se ha confirmado Pero aproximadamente Hay como Tres o siete Heridos La realidad No la sabemos ¿Desaparecido Comandante? Ok Se está haciendo La empresa Está haciendo Un conteo De lista A nivel A nivel Del personal Del personal Que está Del personal Que está Entonces Fijando que El listado Lo Lo tengan Quizá dentro De una Media Hora Ya la Compañía Sabe Cual persona Estaba Trabajando En la Caldera Cuanto Están Desaparecidos Y cuanto Ya han Pasado El pase Del Coronel Déjeme Hacerle Una Pregunta Que a lo Mejor Usted No Me Pueda Responder Pero Yo quisiera Saber Si es posible Consuelo Si está Mi Mamo Si está Mi Mamo Buenas Tardos Sí Cómo No Gracias Pero Yo lo Que quiero Saber Como Los Bomberos Dependen De Los Ayuntamientos Sí Cómo No Bien Que Por cierto Siempre Tuvimos Muy Buenas Relaciones Con Los Bomberos Sí Ustedes Le conste Verdad Ustedes Pueden Recomendar Que Las Empresas Porque Esto Puede Repetirse Y a nosotros Siempre nos Tiene que Pasar Algo Para que Entonces Entendamos Hay Otras Empresas Que Pueden Tener Problemas Ustedes Los Bomberos Todas Esas Empresas Que Tienen Tardera En Esa Zona Exacto Puede Recomendar El Ayuntamiento Que Le Exija A Los Dueños Sacar Esas Empresas De ahí Bueno Ya es un Tema Jurídico Si Que Se Me Escapa A nosotros Alegalmente Quien Tiene Quien Tiene No Tiene Ustedes Tienen Opinión Técnica Exacto La opinión Técnica De ustedes Cuál Sería En el Centro Urbano Esas Empresas Que Peligro Significa Esas Y Otras Que Hay Muchas Muchas Esas Están Están Llenos Si Yo Diría Que El Efecto De Peligro Básicamente Es Un Mal Manejo Es Implementación Y Estructura No Que Reúnen Las Condiciones De Seguridad Y La Seguridad Y Los Parámetros Y El Sistema De Competitividad Para Mitigar Cualquier Emergencia Ahí Es Que Estriba Porque Todos Nosotros Utilizamos Un Cuchillo En La Casa Bien Afilado El Peligro Está En Que Menores O Alguien Se Utilicen Entonces Es Igual También Que Esta Embrasadora Que Estas Empresas Si Mantienen Una Calidad De Diminizar Riesgos Y Que Siempre Estén Al Día Y Una Buena Supervisión Correcto Y Fuera De Centros Urbanos Comandantes Exacto Pero Técnicamente No Se Recomienda Que No Se Puede Mantener Esas Empresas En Centros Urbanos La Lógica Dice Porque Antes Cuando Fueron Instaladas Fueras Afuera De la Ciudad Exacto Antes Eran Las Afuera Pero Ya En El Centro De La Cementera Fueron Alcanzadas Por Barrio Por Es Horizontal Lo Que Que Lo Le Pasó A Metaldon Y Por eso Metaldon Agotó El Proceso De Tiempo Y Se Retiraron Claro Sería Recomendable Como Que El Ayuntamiento Con Ustedes Los Bomberos Tengan Este Intercambio Porque Esa Esa Materia Judicial Que Realmente Nosotros Los Bomberos No Lo Manejamos Y Mucho Menos Tener Incidencia En El Agacín Claro De Que Estén Sutilizados Periódicamente Hacen La Supresión Sí Hay Otro Que Le Da Rienda Suelta Y Se Olvidan Ahí Está Coronel Ya Hay Menos Curiosos En La Zona Que Estábamos No Porque Ni siquiera Uy Ya Se Ve Entonces Ya La Gente De La Red Dice No Tengo Nada Que Hacer Eso Se Debe Al Trabajo Eficiente Que Nosotros Y Nos Ayudaron A Combatir Los No Le Faltó Agua Coronel No Le Faltó Agua Porque La Cámite Le Dispuso El Agua Sí Totalmente Y También Las Ayudas De Los Cuerpos De Bomberos Del Gran Santo Domingo Sí Señor Está Santo Domingo Norte Hasta San Victor Nos Brindaron Ayuda Bueno Gracias Coronel No No Para Servirle Siempre Cualquier Información Manténgalo Informado Coronel Eso Eso Nos Nos Avisa Coronel Lo Vamos A Contestar Eso Migo Rosario Director Nuestro Nacional La Alcaldía La Policía Y el Intran Han estado Haciendo Recomendaciones De evitar Los Desplazamientos Por la Zona De Afectación Incluso El Intran Divulgó Mandó Un mapa Con La Zona De Afectación Que Abarca Nicolás De Obando Máximo Gómez Un amplio Bloque Y Avenida Huarte Pedro Olivio Cedeño Da el Cuadro De La Afectación Del Tránsito Entonces Da Opciones Desde Los Que Van Por Obando Hacia El Norte Por La Avenida Los Mártires Y En Pedro Olivio Cedeño Hacia La Ortega Z Hacia El Sur Y Luego Kennedy Entonces Buscando El Son Opciones Porque Hay Una Gran Zona Afectada Aunque Hay Menos Personas Ya Obstaculizando Pero Hay un Gran Perímetro Afectado Y Bloqueado Es Fundamental Cristian Es Garantizar La Operatividad 30 Camiones Operando En ese Entorno Para Suplir Agua Para Los Equipos De Rescate Que Llegaron De Las Fuerzas Armadas Fueron Los Primeros En Llegar Necesitan El Espacio De Circulación Por eso Fue Tan Atinada La Acción De David Collado Minutos Después Porque Fue El Primero En Llegar Al Lugar De Pedirle A la Ciudadanía Que Habilitara Que Si no Podían Usar Las Vías Principales De La Ciudad Capital Las Habilitaran Para Que Los Equipos De Rescate Acudieran Otra Cuestión Nos Llaman Y Nos Dicen No Puede Haber Con Esa Explosión Nada Más Señores Nosotros No Somos Nosotros No Podemos Dar Informaciones Que No Tenemos Cuanto Que Quieren Que No Entienden No Pero Es para Que Entiendan El Tenemos Que Decirle Que Le Dijera Al Coronel Tal Cosa Yo No Puedo Decirle Al Coronel Eso Que Usted Está Diciendo Por Favor Entiendan A Nosotros Como Nosotros Somos El Que Entró Al Sito El Que Entró A Donde Estaba Quemándose La Con La Manguera Y Saco Lo El El Ese Que Habló Con Nosotros Entiendan Por La Gente que Lo No Vamos A Hacer Otra Cosa Más Que Darle La Información Que Nosotros Tenemos Confirmada Ok No El Cubrando Y Diciendo Cuestiones Por Favor Confiables Cambio Fuera Mauricio